Un reacomodo de última hora para empeñarse. Ahí llega poco a poco el momento de la verdad. ¡Todo listo! ¡Fuerza! ¡Y el rapidez está saliendo de este Toro maquinista! ¡Ahí está hablándole! ¡Al tú por tú! ¡Ay, a Toro con velocidad! ¡Son puertas las que están queriendo arrebatarle este jinete! ¡Todo lo que se detiene! ¡Tenga cuidado! ¡Puede sobrevenir un segundo aire! ¡Ahí están ya los vasos concretando! ¡El Toro intenta! ¡Tenga cuidado! ¡Se puede hacer un troncito! ¡Aquí vamos a maquinarle la estrategia! ¡Para que no tenga demasiado problema! ¡Para que no tenga complicación alguna al momento de su bajada! ¡Ahí está asegurándole ya! ¡Atención! ¡Ahí me reto a tracción de hueso y ya facilita la bajada! ¡Ahí está aquí es usted! ¡Dos direcciones! ¡Han hecho el trabajo por parte de la pierna de caballo! ¡Ojalá en fuera más es el frente! ¡Dos direcciones! ¡Para querer complicar! ¡Ahí termina todo esto! ¡Le damos un aplauso! ¡Ya no soy de la ayuda!